¿Qué tal, amigas y amigos? Un reporte rápido. Hubo un sismo otra vez en Ciudad de México, se sintió en Álvaro Obregón, otro micro sismo de magnitud 2, pero con una profundidad de 3 kilómetros, según el reporte del Sismológico Nacional ya confirmado. Esto fue hoy 9 de junio a las 6.10 de la tarde, así que pues bueno, estaremos atentos a estas situaciones. Les mando un gran saludo. Por favor, coméntenme si lo han sentido. Hemos estado últimamente reportando pequeños sismos, hemos explicado el por qué se dan y bueno, pues desde aquí les mando un fuerte saludo, esperando que estén bien. Por favor, comenten si lo han sentido. Los veo más adelante en el directo en Pepe en Vivo. Hasta luego.